¡Familia! Estamos de vuelta, estamos en el FC25 Llevo varios días queriendo hacer esta serie Pero por A por B pues me pilla siempre un problema Un fallo, algún error que nos impide poder jugarlo Ya lo último fue ayer cuando metieron el parche tan gordo De update del modo carrera Y pues había un montón de errores Y no hubo manera, estuvimos básicamente aprovechando el ratillo del directo Y el del día anterior para corregir historias Preparar el siguiente día El modo carrera para poder empezarlo Pero bueno, toquemos madera Esto mucha madera no es Para ver si hoy va todo correctamente Así que por tercera vez, porque es la tercera vez que lo intento Vamos al lío, arranca una serie nueva de Athletic Serie cantera, pero cantera Más allá de lo que viene siendo un poco La filosofía de ese Athletic como tal, ¿vale? Como digo, es cantera por eso, porque vamos a jugar Solo con jugadores de la cantera del Athletic Y va a ser realista porque evidentemente Los jugadores pues tienen que haber cumplido Una serie de cláusulas como tal Para poder estar ahí También por las reglas que vamos a llevar a cabo Y demás, emplearemos jugadores del filial Por supuesto, que vayan saliendo de la academia Así como algún que otro fichaje Del propio Athletic De jugadores reales de la cantera Que pudieran llegar otra vez al Athletic Si es que alguno de los que tenemos Pues decide irse O no nos interesa quedarnos con él Lo que sea Pero antes, vamos con el tema de las reglas ¿De acuerdo? Que como ya sabéis, mis series Para bien o para mal Se caracterizan por esas reglas Ahora tras esto Enseñaré la configuración del modo carrera Que he llevado a cabo ¿De acuerdo? También los slayers Y en definitiva Todos los ajustes para mi modo carrera Que si queréis jugar una partida Siguiendo un poco mis parámetros Pues siempre en cada comienzo de partida A partir de ahora Los enseñaré ¿Vale? Para que veáis como estoy jugando ahora Y no creo que lo varíe Ya hasta la siguiente partida ¿Vale? Si es que lo varío En cualquier caso Vamos primero con las reglas No podremos cambiar el dibujo táctico Ni los roles que vengan por defecto En el equipo Esto nos ha llevado mucho tiempo Porque lo que ocurría ayer Es que yo modificaba el equipo En el que quería empezar la partida Y resulta que Al entrar y crear el modo carrera No me dejaba luego Cambiar jugadores del once titular Y no me dejaba tampoco Modificar el dibujo táctico Estaba totalmente bugueado Por tanto al final La solución pasó por Empezar con el Athletic real Pero en la partida Despedir gente Y sobre todo también Vender a mucha gente De los que no eran considerados En el Athletic actual Canteranos del Athletic Y por tanto Había que echarles ¿Vale? Y con la pasta que nos daban Pues fichar a los que sí que lo son Como veis Aquí hay un largo recorrido De jugadores Algunos que se han machado Y otros que han llegado ¿Vale? La pasta que recibió por los jugadores Era la automática La que me iban ofreciendo La CPU por nuestros jugadores Era la que iba aceptando Sin más ¿Vale? O sea que Habrá quien nos haya pagado más Otros menos Otros más ajustados Otros menos Pero bueno Sin más Ahí ha habido Pues como veis Bastante, bastante gestión Y a eso hay que sumarle también Aquellos que directamente Pues he despedido Porque teníamos suficiente pasta Y he dicho Mira pues me llega Despedimos La pasta al final No va a ser un problema En esta partida Nos hemos quedado con 27 millones Después de haber contratado también Un segundo ojeador de 5 y 5 Porque ya en la academia Venía uno de 5 y 5 como tal Es el Athletic Al final tira de por sí De mucha cantera Y pues normal que tuviera Un ojeador potente Pues ahora son dos Y pues eso 27 millones Porque igual al principio Y en poco tiempo Nos darán un montón de dinero Porque la iremos ahorrando Y no creo que sea un problema En ningún momento Así que yo en cuanto ya vi Que la pasta sobraba Pues cogí los que sobraban Y los descarté Que eran Duara Sabel Y no sé si alguno más Que por ahí nos ha visto En cualquier caso Este es el equipo Formado por jugadores Canteranos reales Del Athletic De acuerdo Y la manera con la que ficharemos Pues será eso Solo jugadores Canteranos del Athletic Ya sea que hayan salido Por nuestra academia O que sean reales De canteranos como tal Que ahora os enseñaré A todos los que están en el juego Que los he añadido Manualmente en la preselección De portero tenemos A Unai Simón Defensa de 4 Con Paredes y Vivian En el centro de la zaga Areso e Imanol En bandas He intentado también priorizar Para cada posición He puesto 2 jugadores por posición En total tenemos 22 jugadores He intentado quedarme Con los jugadores Que ya estaban como tal En el Athletic En el caso de la portería También teníamos a Padilla Un mexicano y español Pero lo he vendido Porque como digo Me iba a quedar solo Con 2 por posición Y me he quedado con Simón Y con Kepa Aguirre Zabala ¿Vale? Por otro lado He priorizado Lo que había ya en el equipo Habrá otros jugadores Que hayan llegado de fuera Y por ejemplo Núñez Si que es cierto Que es cantarano del Athletic Y estaba en el equipo como tal Pero cedido Por lo tanto Lo he devuelto al Celta ¿Vale? En cualquier caso Si veis el plantel Luego ya en el centro del campo Tenemos a Prados Ruiz de Galarreta Y Sancet ya en el MCO Bandas para Serrano Y Williams A banda cambiada Y arriba Iñaki delantero centro De banquillo tenemos a Bruseta Íñigo Vicente Morcillo Gómez Rincón Saborit Vencedor López Y Geray Y la reserva Otro central más Egiluz Entre la I y la G Pero pues el juego Ya tiene fallos Hasta en la escritura De los nombres De los jugadores Y todo Y Aguirre Zabala En lo que viene siendo El tema de roles Vamos con la táctica Por defecto del Athletic Ahí veis un poquito Cuál es ¿Vale? Tenéis ahí el código Es el mismo Si vais fuera del modo carrera En editar jugadores Sistema de juego Y ahí eso aparece Pues este es el código Que tenéis que pegar normalmente Cuando creáis la partida ¿Vale? Y otro error que nos salía ayer Es que pegaba el código Pero no se ponía la táctica Y era en plan No me jodas hombre Y ahí veis finalmente Con qué roles jugaremos ¿Vale? Con guardameta libero Centrales marcadores Carleros en las dos bandas Contención y pivote organizador Más organizador equilibrado En el centro del campo Bandas para extremos interiores Por eso está la banda cambiada Y arriba caza gol De delantero ofensivo En este caso Williams Esa sería como tal La táctica La cual como veis Es personalizada Porque la he copiado desde fuera Por tanto se quedan personalizados Y al hilo un poquito de esto Viene una regla nueva Y hasta ahora no he empleado Porque ahora veréis luego Que yo lo que he hecho Ha sido poner En la evolución de los jugadores Lo más lento posible Que hay una opción este año en FIFA Para que evolucionen lento ¿Vale? La configuración del modo carrera Y he puesto a los del filial Rápido Porque es la única forma De que los del filial Suban con un nivel Más cercano a los titulares Y puedan ir encontrando huecos Si no es que es pana ¿Vale? Si no en equipos como esto Es muy difícil Que uno del filial Acabe teniendo opciones Tienes que acabar Ceyéndoles todo el rato Feo Al arda la sensación Por tanto lo he hecho así Además que me parece Que esa evolución Es mucho más real Sumada a que solo vamos a tener Un empleado en el cuerpo técnico Y yo lo he puesto en portería Da igual donde lo pongas Pero tiene que ser obligatoriamente De una estrella Y en bronce Ya que al tener Nosotros la especialidad De la táctica En personalizado Cualquier empleado que fiches Da igual Estilo que tenga En este caso No sé este cuál es Este creo que es Equilibrado me parece ¿No? No va a seguir creciendo el empleado Sabéis que los empleados También mejoran Y pasan de bronce a plata De plata a oro Etcétera Suben creo que las estrellas también Pues este nunca llegaría a subir Y se quedaría Pues siempre en una estrella Y en bronce Lo que va a permitir Que aún vaya más lenta todavía La evolución de los jugadores Habrá quien diga caps Pero es que vaya Vaya tostón Bueno A mí me parece Cuanto más lento Más real La verdad Porque aún así va a ir rápido Yo creo que se consigue Una sensación un poquito más Acorde a la realidad ¿No? Y bueno Ya que os hablaba Pues como digo Del equipo que se nos ha quedado Entramos al centro de traspasos Ahí veis El otro El otro La otra lista de jugadores ¿Vale? Todos estos jugadores Son considerados canteranos Del atletic ¿Vale? Por haber jugado Al menos tres años Según la UEFA Entre los 15 y los 21 ¿Vale? Que yo esto lo he ampliado A los 0 a los 21 También, ¿eh? También os tengo que decir Lo de la UEFA Es de entre los 15 y los 21 Yo pues lo he puesto Desde los 0 a los 21 Cualquier jugador Que haya estado Tres años Aunque no haya sido De manera ininterrumpida Pues aquí está ¿Vale? Football Manager Que yo esto lo he conseguido sacar Gracias al Football Manager Que es un videojuego De PC de simulación De manager Pues hay más Pero como la base de datos De FIFA es más reducida Pues son los que tenemos De ahí nos iríamos A la siguiente regla Los jugadores deberán Entrenar siempre en equilibrado Salvo que queramos Cambiarles a otra posición Para no potenciar Pierna mala Filigrana O rendimiento ofensivo O defensivo Para mi forma de verlo Esto es clave Porque si no Al final acabas Haciéndote un superjugador Da igual el que sea De inicio Y eso a mi no me mola Porque entonces ¿Para qué? ¿Para qué fichas ojeadores Con reglas? ¿Para los canteranos? Pierde mucho el sentido Porque puedes tener Superjugadores siempre, ¿no? Pues luego si además juegan bien Se le rompe el potencial Entonces es como que Para mí pierde Esa sensación de realismo Para con los jugadores Por otro lado Estaremos obligados a contratar A un único empleado Esto lo he explicado ya Para el cuerpo técnico Que deberá ser de una estrella Y diferente al estilo táctico De nuestro equipo En este caso Sería personalizado Pero si fuera a lo mejor Al cargar la táctica de fuera Contraataque Pues píllate otro Que no sea de contraataque Ya no podremos contratar Más empleados Para no beneficiar El desarrollo de los jugadores Que vayan tan lento Como se pueda En el progreso, ¿vale? Solo podremos fichar Jugadores de la cantera Pagaremos el doble Del valor de mercado De jugadores Que queramos contratar En el momento de negociar Su fichaje, ¿vale? O sea que habrá que pagar El doble Importante A partir de ahora, ¿vale? Que yo los que me he ido trayendo Para montar el equipo Ya que estaba bugueado El juego desde fuera Si lo montaba ya Antes de empezar El modo carrera Los he fichado Lo más barato posible Pero ya a partir de ahora Habrá que pagar el doble Y renovaciones de contrato Esta es la parte importante Yo antes he tenido Otras reglas En las cuales Pues al final de temporada Hacía una tirada Para los que tenían más media Para ver si se quedaban Si se iban Pero lo he cambiado, ¿vale? Al final lo he intentado Hacer lo más real posible En el sentido de que Yo como club No tengo la obligación De vender a nadie Que se quiera ir Si tiene contrato por delante Pues lo tiene que cumplir En la realidad Pues esos jugadores Al final juegan mal A veces no van a entrenar Aquí pues no podemos En cierta medida Bajarle el nivel A un jugador Por estar incómodo Por quedarse ir Pero creo que la felicidad Igualmente les baja En ese sentido, ¿no? En cualquier caso El tema está en que El jugador entonces Podría negarse a renovar Y es la única regla Que he puesto en relación a esto Cuando queramos renovar a un jugador Haremos siempre una tirada aleatoria Para ver si el jugador Quiere renovar La tirada se hará De la siguiente manera La primera tirada, ¿vale? Del 1 al 4 Aceptará negociar Y el 5 dirá que no Si dice que no Pues la siguiente tirada Que intentemos Sería diferente Sería del 1 al 3 En lugar del 1 al 4 Diría que sí Y el 4 y el 5 Sería que no Si vuelvo a decir que no Porque sale el 4 al 5 Habría un tercer intento Y ahí pues habría Como veis Cada vez menos números Ahora sería solo el 1 Y el 2 que sí Y ya el cuarto y último intento Sería pues el 1 que sí Y el resto que no, ¿vale? Eso sería como funcionaría la cosa Y si ya, como digo Llega el cuarto Pues ya directamente No podríamos renovarle más Y se iría libre Si un jugador Acepta negociar un contrato Haremos una última tirada aleatoria Del 1 al 5 Para ver cuántos años máximo Aceptará El número que salga Será la duración máxima Que podríamos negociar Con dicho jugador Pudiendo ser más alta Si en el juego nos obliga A que le demos Unos años más alto De ese valor, ¿vale? Esto habrá que hacerlo también Cuando fichemos jugadores De fuera del equipo Luego, seguimos Ya la penúltima regla Ya va quedando menos Bloqueo de fichajes Cuando vendamos a uno De nuestros jugadores Tendremos que hacer Una tirada aleatoria Del 1 al 5 Para ver cuántos años Tendremos de bloqueo Hasta poder volverle a fichar Los bloqueos se empezarán a contar Desde el inicio De la nueva pretemporada De verano, ¿vale? Así que si fichamos Alguien en invierno Pues cuando llegue Se cuenta ya A partir de lo que sería La siguiente pretemporada ¿De acuerdo? De esa manera Pues simularemos algo así Como que el jugador No tiene por qué querer venir Siempre que queramos Y no va a ser una marioneta, ¿vale? Entonces, a lo mejor se va Nosotros queremos que vuelva Pero si la tirada ha salido Al un 3 Pues habrá que esperar 3 temporadas Para poderle fichar, ¿vale? Por otro lado Cantera ya la última regla Podremos tener un máximo De 2 ojeadores en el club Estos ojeadores Podrán ser enviados A ojear una vez por temporada En la pretemporada de verano Y funcionarán De la siguiente manera El primer ojeador Será siempre mandado Al país de origen De nuestro equipo O sea, se España Y el primer informe Que será el único Que podamos emplear Tanto en este ojeador Como en el siguiente De ahí cogeremos 3 jugadores Máximo Y tras haber cogido esos 3 Pediremos al ojeador Que vuelva Y ya no se le podrá enviar Hasta el mercado de verano Siguiente Y lo mismo con el otro A diferencia de que El segundo ojeador Se podrá mandar Al país que queramos Pero solo podremos pillar De ese informe único Un jugador ¿Vale? Y después de eso Pues habrá que recuperarle Es la sensación que he visto Más equilibrada Para pues al final Sea cual sea El nivel de ojeador Que tengas Sacar digamos Jugadores Pero con un ritmo Sea real ¿Vale? Porque tampoco es normal Que todos los años Salgan buenas generaciones Con 3 o 4 cracks De esta manera No vamos a petar la cantera Y tampoco vamos a llegar A un punto En el que pues sea un rollo Porque tengamos 2000 millones de jugadores Con potencial Y nos da igual Que nos quiten a uno Porque tengamos un montón de gente ¿Vale? Así que creo que Que queda bastante mejor La sensación Y eso es todo Y aprovechando Que lo hemos dejado En la parte de la cantera Yo lo que voy a hacer Es irme para la academia Y meterme a mandar ojeador ¿Vale? Y ya más o menos Conociendo un poquito El equipo Pues el primero va a ser En España ¿Vale? Que esto es sur de Europa Vamos ahí a Españita Y a buscar 3 meses Aunque en el primer informe Como digo Le recuperaremos Voy a buscar laterales Y recuperadores No Mediocentros ¿Vale? Porque creo que van a hacer Bastante falta Dado que los que tenemos Son muy veteranos Por los dos lados Y el mediocentro Voy a buscarle de contención Yo creo Que luego al final Puede jugar también de pivote Por eso no hay problema Y luego el otro Me lo voy a llevar a Francia ¿No? Que yo creo que Que también pega ¿No? Sacar por ahí Algún francés Que es de donde más salen En la realidad Tanto de Francia Como de África Creo que será donde más busquemos ¿No? Alguno de Andorrita De vez en cuando A lo mejor algún sudamericano Pero en menor medida ¿No? Y por aquí voy a buscar Pues gente de banda Delantero MI Y MD A ver que Que encontramos El máximo son 3 Así que bueno Cazagoles Que es el rol Que estamos buscando En banda Extremos interiores Y los enviamos Ahí están los dos ya Montando la red de ojeo Y bueno Pues a ver lo que nos llega No sé si me queda algo más Por enseñar o explicar Lo que sí que me queda Es ver renovaciones ¿Vale? Voy a ir a mirar a ver Qué jugadores habría que renovar Para con esta primera temporada Ah bueno Sí Me queda explicar Lo más importante de todo Que es Cómo vamos a jugar la partida Ah bueno Y os tengo que enseñar Cómo he configurado la partida Que se me olvidaba Vamos a ajustes Y bueno Pues ahí la veis Vamos a jugar 4 minutos por parte Que creo que es la mejor sensación En relación a La duración del partido Gameplay Ocasiones y demás Dificultad máxima Definitiva Luego en ajustes de simulación Tipo de jugabilidad Simulación Efecto de viento desactivado Porque es una chorrada La verdad Me parece full falso Efectos meteorológicos Activos La parte importante es Esto de aquí Controles de la CPU Que antes estaba bajando ¿Vale? Tenías que ir hasta el final Pero ahora lo han cambiado Y lo han puesto directamente En un menú aparte Con la última update ¿Vale? Y esto lo tengo personalizado Que es el comportamiento de la IA Y aquí veis un poquito Cómo lo tengo ¿Vale? Para intentar buscar un juego Mejor para ellos también Porque al final Tanto regate no suele salir muy bien O queda muy falso Muy FIFA Street También para la relación De una sensación De simulación realista Sumado al tema también De que se les va la pinza Muchas veces Con el tema de las entradas Que hacen Y luego el tema de los centros Nunca o casi nunca Me tengo el de centro Por tanto así queda más difícil Y yo creo que más real también ¿Vale? Y creo que esto es muy muy importante Sobre todo porque Vemos muchas veces Que la CPU se pone como A tocar hacia atrás Tiene la pelota Y se va para atrás Todo el rato Y es algo que se solventa Con este estilo Y la dificultad definitiva El entrenamiento He puesto velocidad fija Porque es para mí Lo más real ¿Vale? Va a obligarnos a tener que hacer Cambios cada dos por tres Y no va a chetar a los jugadores En soltura Así que es como yo creo Que es lo ideal Luego el ejercicio De entrenamiento previo Lo he quitado Y he puesto el ritmo De futbolistas lento y rápido Que es lo que he explicado Anteriormente A nivel de traspasos activo No hay veto de traspaso inicial He puesto negociaciones realistas ¿Vale? Que esto lo que hace Es que te paguen menos Por tus jugadores La oferta tolerante Porque esto puede ser Que a lo mejor El Barça nos pueda comprar jugadores Pero nosotros a lo mejor No podemos ficharle A un canterano al Barça ¿No? De esta manera pues Para eso tenemos las tiradas Y toda la historia ¿Vale? Bueno, tema de ojeadores activado Porque pues al final Yo no necesito Los jugadores ya que voy a tirar De cantera Buscar futbolistas activo Y esto instantáneo Para no tengamos que mandar Ojeos ni nada ¿No? Especativas de la directiva Sin despidos Ofertas internacionales De entrenadores Para selección Fuera Porque yo no suelo hacerlo Eso nunca Y esto es lo nuevo Que ha metido también El último update Que es el objetivo Del proceso del club Que ahora no hace falta Tenerlo en cuenta Lo puedes activar Y nos están dando El por saco constantemente Así que una vez visto eso Dios mío Parece que todo va bien hoy ¿Eh? Bueno, voy a No sé si he hecho algo Pero por si acaso Yo voy a guardar partida Tío, porque ya os digo Llevo dos días Y mami se quedan Con un mono de jugar Y de no poder Es increíble, macho De verdad Si no tenéis contenido Ya sabéis de quién es la culpa No mía, ¿eh? Vamos al menú de plantilla Vamos a ver lo que viene siendo El tema de las finanzas Y vamos a ver el tema De los contratos Actualmente solo acaba contrato A Ruy de Galarreta y a Prados Vale, pues voy a hacer tirada con ellos A ver qué le ocurre Arrancamos con las tiradas ¿Vale? A ver qué pasa Si puedo darles contrato O no Que de Prados tengo un problema Por cierto Y es que no puedo cambiar la MC Que es el rol que utilizamos Con la táctica Seguirá de MCD Porque tiene 30 años Y 80 de media Pero a largo plazo Probablemente pues Sea menos importante, ¿no? Venga, número largo De 1 al 5 le damos Y sale el 1 No habría problema con Con Ruy de Galarreta Creo que antes estaba hablando de Prados Y me refería a Ruy Y ahora Prados Veñad Prados Número largo De 1 al 5 Y Prados no quiere Ostras Bueno, pues hay que inaugurar La parte de renovaciones De contratos pendientes Nombre del jugador Veñad Prados Y ve des que se negó a renovar Una Yo lo puedo intentar ahora Más adelante Pero cuando me deje el juego Porque ahora tendremos que entrar A negociar Y cancelarlo Forzando el cancelar, ¿vale? Pero ya sabéis que la tirada Ya estará condicionada por ese error Así que voy a empezar por Prados, ¿vale? Entramos Y le voy a dar ocasional Que me va a pedir más Ahora yo cojo Y lo cancelo Y cuando me vuelva a dejar Pues lo intentaré Y ahora entramos a Ruy de Galarreta Pero me hace falta también Tener tirada De 1 al 5 Para saber cuál es el año máximo Que le puedo dar de contrato 5 años de máximo Bueno, pues ok Pues vamos a sentarnos aquí Clave No va a haber ningún tipo de problema Seguro Yo voy a darle 4 años Pero no creo que quiera tanto, ¿no? 2 años Le podría subir a 3 Le voy a subir a 3 Que tiene 80 de media Y aunque acabe con 33 Creo que no va a estar mal La cláusula es fuera Yo esto no lo meto como regla Porque al final es un cachondeo Todos los equipos van Prácticamente con jugares sin cláusulas Todos ellos Así que no voy a entrar En ese sentido al trapo, ¿vale? Prefiero quitarla Y lo acepta Pues ya estaría, gente Tenemos ya Renovado a Ruiz de Galarreta Y la parte esa de renovaciones También está terminada Y pues en principio Creo que no me queda Nada más por ahí pendiente Ahí están los jugadores Ya trabajando Llega ya el debut Por cierto Porque hemos jugado La pretemporada ¿Vale? Mientras yo iba contratando Y despidiendo gente ¿Vale? Vamos contra el Chelsea Les ganamos Al Brighton también Y perdimos contra el Leipzig Y toca ya irse Al turrón, señores Vamos al lío Y ahora os cuento Lo más top de la partida Os va a encantar Lo que tengo por ahí preparado Bueno, esto que ya está a puntito He hecho, por cierto Algunos cambios de posición Para algunos extremos Que tenía que cambiarles de lado El entrenamiento De hecho, ahí van a estar Y también para uno de los mediocentros Que era mediocentro recuperador Y ya tiene el cambio Ahí está López Ahí está Morcillo Y ahí está también Serran Ya lo que me queda Creo que es Iñaki Williams Para delantero centro Y bueno Ruiz de Galarreta lo he puesto Pero no creo que haya opciones ¿No? Vale, ¿tenemos alguna tarea más? Sí Tenemos por aquí un informe De posible cambio Que eso ya lo leí Pues gente, se viene Lo más top De este nuevo formato Que yo lo he probado Ya fuera de cámaras Y a mí me ha encantado Esto es como todo Aunque a mí me guste algo Igual a vosotros nos gusta Pero bueno La verdad que me da igual Porque yo lo que priorizo Es que yo me lo pase bien Eso para mí es lo más importante Chicos, no hace demasiado tiempo Hubo un suscriptor Que me dijo Cap, se ha metido una cosa nueva En el modo carrera manager Que antaño no estaba Ya sabéis que a mí Pues en definitiva La dificultad No me es excesivamente complicada Cuando ya tienes un equipo Con un nivel Parecido al que tenemos ya de inicio Con el Athletic Aunque lo chulo de esta partida Con el reto cantera Es que vamos a empezar En el prime de nuestro equipo real Pero luego esos jugadores Que están ahora mismo En el primer equipo Van a ir decayendo Y hasta que no llegue La nueva primera Digamos generación de canteranos Que empiece ya a crecer Y tome el testigo No volverá otra vez A resurgir el Athletic Que por cierto La regla principal O el objetivo principal Mejor dicho De la partida Va a ser ganar La liga española Cuando se gana la liga española Terminará la partida ¿Vale? Pero claro Lo mismo pues Nos toca aguantar Varios altibajos ¿No? Para empezar FIFAs atrás Me resulta un poco raro En el sentido de que Tío parece como que O yo he madurado O yo antes me lo pasaba mejor No sé si es por mí O por el juego Creo que es por el juego Porque hay mucha peña Que me dice lo mismo ¿No? Como que el gameplay No te anima A una sensación real De fútbol y tal Y por A por B Pues no disfrutan mucho Y de hecho yo En FIFAs anteriores Acabé diciendo Bueno pues no juego Modo carrera Por A por B No me termina a convencer Y juego el modo jugador Pero es que el modo jugador Lo han roto tío A raíz de lo del tema este De los objetivos Del representante Te piden una de goles Una de objetivos chorradas No se puede hacer Una historia divertida ahí Hasta que ahí no pongan Lo mismo que han puesto Aquí en modo carrera este año Que los objetivos Te los puedas pasar Por el forrillo Y sea como antaño Era el modo jugador A mí no volveréis a ver En el modo jugador Sin embargo Gracias a lo que han puesto Este año Que ese suscriptor Que no me acuerdo quién fue Pero si está aquí Que lo diga Y si no pues que me hable Por privado O que sea otra vez Me dijo Caps Hay una cosa que han puesto Nuevo que es vincular Al jugador De esta manera Podemos jugar solo con un jugador Y atención Del 1 al 11 Y el número que salga Será el jugador Con el que juguemos Podrían ser el portero O también el delantero Esto le va a dar Un toque muy guapo Yo tengo unas ganas tremendas Lo he estado probando Ya fuera de cámaras En partidas de prueba Que he hecho Y a mí esto me ha encantado Igualmente los de Lair Son importantes El tenerlos Porque el comportamiento De la IA Los de Lair en simulación La dificultad Todo va a hacer Que el gameplay Sea más divertido Pero yo creo Esto le va a dar Un toque chulísimo Y cada partido Va a ser diferente Lo mismo un día Salgo en el portero En el partido siguiente Salimos con Areso Yo que sé Tocará adaptarse Y joderse O disfrutar Cuando toque un delantero Porque cuando toque un delantero Voy a estar todo el rato Tirando del fuera de juego A la defensa rival Y me voy a hinchar chaval Así que Vamos al lío ¿Vale? Empezamos con el primer partido Va a ser contra el Getafe 11 números El 1 sería Simón El 11 sería Williams Así que vamos a ir a ello Le meto el número largo Del 1 al 11 Le damos Y sale el 6 Vale gente Pues estamos ya en la partida 1 2 3 4 5 Y 6 Vamos con Serrano chaval Se rompe ¿Eh? Vale pues ya está Tenemos a Serrano Serrano puede ser gode ¿Eh? Puede ser un muy buen comienzo ¿Eh? Vale pues vamos al lío gente Vamos al lío Estadios Amamed Ya habéis visto toda la configuración y demás Ya sabéis que esto lo juego En la plataforma morada en directo Y pues luego lo edito Para que quede en Youtube Pues con las mejores ocasiones Y tal ¿Vale? El plantel como veis Siempre va a estar por el estilo En cuanto a la soltura No esperéis jugares con mucha soltura Porque está configurado así queriendo Y como digo A raíz también de lo del tema De esa velocidad fija Estaremos obligados a hacer muchas rotaciones Algo que ocurre en la realidad bastante Sin más Vamos a por ello chavales Se viene Buah que hype de verdad ¿Eh? Que hype por esto ¿Eh? Dice coña que guapo Buah una final con el portero Se viene en lloras Imagínate chaval Imagínate Me pongo a llorar pero fuertemente ¿Eh? Por cierto muy buenas Alex bienvenido Vamos a ver que se viene tío Tengo muchas ganas ¿Eh? Tengo muchas ganas tío A ver este primer partido Con Nico Serrano ¿Eh? La leche chaval Venga va al lío ¿Eh? A por ello Aquí estamos con Nico Y esto es algo así como si fuera un modo jugador Manejándole Es la leche Además el modo jugar como tal La parte mala que tiene es que la CPU ficha fatal Y aquí vamos a mantener nuestro equipo Nuestro reto cantera Esto es Es la leche tío Venga va vamos ahí Nico Serrano Ahí la aguanta Nico Balón atrás Va para Galarreta Y ahora el tempo del partido es muy diferente La sensación de partido Es mucha más simulación Porque Al final la CPU Tanto en un equipo como en otro Tiene mucha importancia En el gameplay Y nosotros no vamos a poder estar forzando Digamos Los típicos errores de la CPU De cada año Y aprovechándonos En ese estilo de juego Todo el rato De contragolpe ¿Sabes? Va a ir el ritmo pues más pausado Seguramente Va a estar muy guapo tío Así que venga vamos ahí No No sale nada bien esa Aleñá Tirando ahí uno para uno Venga chavales No puedo pedir más presión Grande Nico Ay que no Estaba yo empanado tío Pidiendo la presión Y madre mía Nico que la gana Y la regala Espectacular Nico Prados por dentro Para Sunset Ojo Prados Cuidado con él Que ya ha dicho que no una vez Se va a complicar lo de Prados Sería jodido porque es bueno Pónmela arriba Compadre Que buena Te la pongo Esa es No Nico Que bien Nico es una barbaridad tío Nico es una barbaridad Uy Ahí teníamos que estar nosotros tío Te la pongo Iñaki Ay no Por arriba Nico este es un malardo Que buena no Vale Vamos atrás Estamos ahí Estamos ahí Mírame Mírame Nico Que buena ¿Dónde está tu hermano Hombre? Ojo A callar ahí A los haters Increíble Chaval La juega la banda para Pérez Venga barro Vamos chicos Mayoral ahí Escondiéndola Busca el remate Que va a un Aysimon Aguantamos Tío es que además así me sale Como más jugar más tranquilo Voy a pase ¿no? Uy Me vengo arriba ya Con Nico las pego Desde el centro del campo Y me da igual Tienes aquí compañero Vale Vamos Nico Abrimos a la banda Que buena ¿no? Chilenita ahí Ojo Sancet Chaval Vale sale Sale Serrano Jugar el resto del partido Como el equipo Simular el resto del partido Amigo Tendría que ver Bueno lo voy a ver Ya que estoy Vale pues ya Confirmamos que no cambiaré nunca Al que usemos nosotros ¿Vale? Se que aguantará todo el partido Para poder jugar todo el partido ¿Vale? Como somos nosotros los que hacemos cambios Pues ese jugador nos rotará Lo aguantaremos todo el partido Y como encima venga cansado Verás tú las risas 1-1 Primer partido A ver Podría haber ido un poquito mejor Pero oye Yo me he quedado contento ¿Qué le han dado ahí? Ah no sé Tengo que entrar ahí por menú Pasa Mucha pereza Que iba a ver cuánto le daban ahí De nota a Nico Pero bueno Ahora un 10 Un 10 Humilde ¿no? Porque ha metido un gol Y es un máquina La verdad Siento que dice Siento mucho que hoy No hayamos ganado Pero quería agradecerle Que me haya dado Hombre Nico A ver Eres una bestia Nico Te queremos Vale Se viene el Barça ahora chaval Cuidado eh Que esto se pone serio Tú Bueno pues eso Ya sabemos que Que el jugador que utilicemos No hay cambio Porque si no No voy a jugar con todo el equipo Y tampoco me voy a quedar viéndolo O voy a simular Así que para una vez que toque a ese jugador Aguantamos hasta el final gente Vale Vamos a darle Vamos a darle este partido Contra el Barcelona No hay mucho que decir La plantilla dentro de lo que había Habido un puñado de días Por lo tanto está descansada Vamos a ir a ello Así que para acciones yo creo que bien Vale Segundo partido Lo voy a jugar todo Así eh Y me da todo igual eh Vale número largo De 1 al 11 El 4 Uy ese es lateral creo no ¿Quién es el 4 tío? Es lateral creo no 1, 2, 3 Buah no jodas En serio es Vivian Me ha tocado un central Buah Nos meten 4 goles por minuto Rompiendo yo todo el rato El fuera de juego eh Buah chaval Me toca Vivian tú Espectacular eh A defenderle al Barça tío Venga ya hombre No me pueden poner a mi el Getafe Con Vivian No tiene que ser ahora Contra el Barça ¿No? Voy a estar todo el rato Con el L1 pulsado Porque así es como que se pone Solo el jugador en su sitio ¿No? Creo Vale 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 Tocamos Tocamos Ahí va el mediocampista Balón por dentro Nico Serrano Ojo Nico eh Cositas Cositas Que pase a Williams Nico de nuevo Pégala Uy Recibiendo Olmo Presionen ahí Por Dios Ay Dios mío Se te fue el Rafinha este eh Cuidado Cuidado el centrito Cuidado el centrito Oiga Uy 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 Toma ahí la pierna Que defensor chaval Robamos o que tío Cuidado 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 Tapo yo Es que no pongo los dos tío Haz tú el Olmo este como le pille Uy se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Falta magia tío Mira el Eric ese Pero bueno Así también defiendo yo Con los joditos Eso que pasa Mira venga Venga arriba Venga arriba Apoyo Apoyo moral ahí un poco Ojo Que buena Si o no Si o no Chaval Que grandes los hermanos Williams Venga Yaki Williams Vamos para allá Nico Serrano Yo soy ilegal Legal pero La patadita de la boca Se la lleva Ojo Williams Uy Que vaya alguien Que vaya alguien Uff Voy yo Voy yo Voy yo Le parto la boca No Tío Porque no roba el Vivian este Voy ahí Voy 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 Vale bien Eso es Vale vale Estoy viendo Estoy viendo a Lewandowski Estoy viendo a Lewandowski Pero como ha recibido Vale vale Unai Eso es La que le ha liado Como ves el Rafinha Como va Pero como va el Rafinha Si Uy Me están bailando Chicos Madre mía Los bailes Yo de central Me cuesta un poco Vale 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 Subimos la última Como que no Me iba arriba Solo tío Me iba arriba Solo de verdad Que juego más injusto De verdad Bueno oye 1-1 No está mal Dentro de cada Para el show Que hemos dado en defensa No me voy a quejar La verdad Para el show Que hemos dado en defensa Decente Vamos a dejarlo en decente Bueno a ver si van llegando Ya los canteranos Ya estaría Tenemos a alguien En el equipo De la semana No Nos están robando Literal Toca partido Contra Valencia Pues venga Este es el partido Para reventar Wow Para reventar La defensa Que está hecha mierda Hay que hacer cambios ahí Vamos a meter a Geray Y a Guiluz No lo voy a meter Tío Areso por Como veis ahí Me obliga a cambiar un montón El sistema de la velocidad Fija Y a mí eso me encanta Parados por López Descansito Para Nico Me jode Pero es lo que hay Vale vamos a ir así He dejado algunos cansados Tampoco voy a rotar a todo el mundo Vale gente Vamos a hacer tirada A ver que se viene A ver que se viene Me gusta porque cada partido es diferente Y está todo guay Tío esa sensación Vale sale El 9 Este es gordo chaval Ya no puedo hacer cambios El que salga es el que ha salido Primero apunto el equipo Y luego vinculamos Vale El 9 Este es gordo Vale 1 2 3 4 5 6 7 8 Vicente tío Habría salido Nico chaval Habría salido Nico tío Que pena Míralo ahí está con la equipación Habría salido Nico chicos Bueno es lo que hay Vicente también tiene cositas Vamos a darle A ver que tal familia Vamos para allá Ah va este Este es el mío Este es el mío Este es mi partido Metemos 12 aquí Hazme caso Acuérdense Venga va esta arranca ya Vale bien bien Rincón eso es Vale Está solo ahí Iñaki Iñaki espérate que estoy aquí No te pongas nervioso Iñaki Mírame ahora Que bien Que bien Que bien Me meto ahí El full quiero este malísimo Que bien Vamos La centro 5 minutos 5 minutos Vamos va Presionen hombre Uy 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 No pinta bien esto eh Como se gire bien ahí Rafa Vaya pase a la banda tío Olsen La que nos han clavado ahora mismo eh Bueno venga va Espabilar No pasa nada Aquí en el borde del área Vale Uy Sancet hijo Que se nos va la jugada Se nos va el partido amigo Vale bien 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 A ver si el carriero es carriero de verdad Y sube también Acompaña de vez en cuando la jugada tío Vale Sancet Que bien Iñaki por Dios Oh No me puede fallar eso Era la jugada de Dios Como falla el Vicente este Que malo es por favor Vale presionamos gente Presionamos gente Nada 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 Otro más Vamos Unai Si se me lesiona el jugador Pues Simularía Simularía y ya está En vez de ver el partido O jugar con todo el equipo Meto simulada y fuera Venga sacamos No tío Quereis sacar un balón ya Por Dios Muy malo tío Para una que hubo La fallamos eh El mano a mano ese tío Se me va a quedar grabada la retina Ya para siempre Que mierda tío Que mierda Pero bueno Oye es lo que hay Tres partiditos Empatamos al Barça Creo que también empatamos al Getafe No Si no recuerdo mal Buah estamos en la mierda Uno perdido Y dos empatados Lo pasa que está un poco corrido Lo de la tabla Y me cuesta verlo eh Pero si Bueno hemos empezado un poco de lado eh Esperemos no descender familia Veremos a ver el siguiente Que tal Que es en dos días Contra Atlético Madrid Es que el arranque también ha sido difícil No El Geta al final Ha sido más difícil Porque era el primer partido Había que adaptarse Y luego ya pues oye Valencia Barça Y ahora Atlético Madrid Teila Pero bueno Gente que se va con la selección ahora Y familia Nosotros hemos ido parando en el día de hoy Ha sido más cortito el episodio Y al siguiente tendrá mucho más partido Pero creo que la dinámica está muy guay Y creo que viene para quedarse Y vamos a disfrutarla muchísimo Espero que os haya gustado Like, comentarios Y me insta también en Exxon Nos vemos en la próxima chavales Chao